Se siguen presentando enfrentamientos en la zona del Catatumbo por parte de grupos al margen de la ley que siguen dejando a la población civil interpuesta en los combates. En zona rural del municipio de Acarí, varios pobladores han tenido que desplazarse por miedo a quedar en medio de las confrontaciones. El defensor regional del pueblo, camino a esa localidad, manifestó su preocupación por la situación. Se han presentado algunos desplazamientos de familias, amenazas a personas de la comunidad y obviamente son estas situaciones muy lamentables que vulneran el derecho internacional humanitario, vulneran los derechos humanos y que deben ser atendidas por las autoridades. Lo que se teme es que estas confrontaciones pasen al plano electoral del próximo mes de octubre, aunque aún no se tienen evidencia de este panorama. Si nos preocupa pues que llegue a pasar en algún momento. Hemos tenido conocimiento de tres familias que tuvieron que salir del municipio de manera interpestiva, familias las que les dieron horas para abandonar el municipio. Y además de estas tres familias, la típica modalidad del desplazamiento intravedera, que son las familias que tienen que trasladarse de una vivienda a otra o de una comunidad a otra, pero que no salen del municipio, que no salen de la zona rural. Esa misma situación también se ha registrado en otras zonas del Catatumbo, donde la comunidad ha denunciado las confrontaciones armadas.